¡Buenas, buenas! Hola, hola para todos. ¿Y quién vino hoy? ¡Denu! ¡Aplaudí a la cara! ¡Dale! Te presenta Denu, equipo completo en la mesa. ¿Cómo estamos? Todo bien, bien. ¿Ustedes? Todo en orden. Uy, tengo este retorno. Tengo una discoteca prendida en mi audio. Lo lamento. Nuestra productora, que hoy vino estricta, nos diría si hubiesen preparado antes. ¿Preparada estoy, chico? Pero pará, pará, menos, menos. Ahí está, le estoy bajando el sonido. No pasa nada. ¿Cómo están, chiquis? ¿Qué onda ese finde? Muy bien, movido. Nos hemos cruzado en la noche. Justo, sí. ¿Es verdad? Sí, sí, raro, nos cruzamos. Nos cruzamos en la noche de la Breche. Real, todas las cuatro. Ahí ya no la vi. No, no la vi, no te vi, Denu tampoco, pero... Estabas perdida, estabas por ahí. Hola, perdida. Hola, perdida. Estaba por ahí. No sé dónde estaba. Patito, no estamos en Instagram todavía. Abajo, arriba. Hola a todo el chat. Un montón de corazones naranjas, escorpiones, corazón verde. Hola, Denu, reina. Ella llega y lo ilumina todo, te dicen. Ay, mi vida. Me encantan las buenas vibras de este programa. Gracias, Eliana. Gracias a todos. Voy a buscar otro auricular. Bueno, Denu, ¿con quién estabas en la Breche ese día? En la Breche salí con Bauti, salí con Alan y salí con Saya, que Saya es una amiga nuestra. Salimos de A4. La pasamos bien, la pasamos linda. Ah, de A4, eso significa en parejitas. En parejitas. Sí, sí. O sea, la pasamos lindo. ¿Qué fue de parejitas? Pará, ¿podemos entrar en esa? Sí, no. Yo con Bauti estoy en pareja. No, no, obvio, obvio. Alan con Saya no sé qué andarán haciendo por ahí. Yo no me meto mucho, pero sí, son amigos. Ah, amigos y algo más, amigos. No, ¿sabés qué? No termino de confirmar. Pero bueno, era salida de A4, salía de A4. Pero en público no se besan, no se tocan, no se abrazan. No, no, ellos son amigos. O sea, puertas afuera, amistad. Sí. Ay, qué saco tengo el pelo. Igual está perfecto. Amigos de A4. Sí, sí. Que disfruten. Así que nada, salimos los cuatro, nos re divertimos todo. Pero bueno, yo en un momento se me había terminado como la batería social. Estaba un poco cansada. Te saludé a vos, la saludé a Mel, que la crucé ahí a la noche. Yo también estaba. Yo te crucé y estaba descontrolada. Pero Meli, como diciendo, soy Meli por las dudas. ¿Viste que uno está en la noche? Soy yo. Claro. Estoy aspirado a la noche. Sí, bueno, nada. Yo también cansada. Encima dije, bueno, me voy. Y cinco y media por ahí nos fuimos a un McDonald's a comer algo y ahí a dormir. Porque yo ya había salido el viernes. Ya veníamos. La salsa ranch, problemas. ¿Vos podés creer, Juli? Uy, no sé si me estás escuchando. Que yo dije que yo tenía un problema con la salsa ranch, que es una salsa un poco escasa que viene de McDonald's. Sí. Y bueno, Bautista me ha robado. Tira los chivos cuando quieras, de nuevo. Es que yo ya pedí permiso para esto. ¿Cuál es la salsa ranch? Es una salsa que viene sí o sí si te pedís unas nuggets. No viene con la hamburguesa y las papas. Exacto. Media así como de verdeo, ¿no? Y hay una ensalada puntual que es con salsa ranch. No sé qué tiene. Y es riquísima. Cuestión Bautista me la roba, por eso peleamos. Son las únicas peleas, ¿viste? Que tenemos como... Por comida. No me toquen mis cosas. Es muy importante igual eso. Y el fandom me trajo, ayer en el coso del cordobés, me trajo bolsas de salsa ranch. ¡No! Te vas a agarrar. O sea, el fandom está como muy atento. Bien. Bien ese fandom. Muchísimas gracias. Pero no, fin de lindo. Escucha, pero pará. Y cuando no tenés... Tiene que tener cuidado con lo que dice porque... Sí. Un perro, un gato, un caballo y se lo da. Un caniche. Aparece. Me parece que caigo con un gatito. Un pony. El más raro, el regalo más raro que te dio el fandom. La salsa ranch. La salsa. Bueno, sí. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánta cantidad? ¿Un par de bolsas? No, porque vienen... Son dos cajitas así chiquititas y me habrán dado, no sé, 12, 14. O sea, fueron a buscar salsa ranch para traerme. Bueno, si eso no es un fandom, chico, no sé qué será. Está muy bien. Escuchame, pero pará. Cuando no tenés nuggets, ¿a qué le mandás? O sea, ¿le mandás a todo? ¿Al mate? ¿A todo? No, a la hamburguesa, a las papas y a las nuggets. Pero en tu casa. Ah, cuando no tengo... Y no, porque ponele ayer estábamos comiendo en lo de... Cuando fuimos a ver el Cordoespa, vimos una hamburguesa ahí y yo ya abrí dos salsas de rancho, por ejemplo. Porque ahí en el restaurante no había. Qué rica, es muy rica. Estoy como una obsesión con eso. Sí, está muy buena. Sí, estoy como una obsesión. No la probé nunca. A mí me copa la de volver del boliche, que me dijiste que fuiste a comer una hamburguesa y comer algo. Yo llegué de la salida que tuvimos y había quedado milanesa. Entonces me hice un sándwich de milanesa con un té. Qué rico. Ah. Bueno, es lo que había. Muy bien ese match. Me fui a bañar y dormí duro y parejo. Duro y tendido, así largo y tendido. ¿Ustedes bajonearon cuando volvieron? Sí, yo tenía unos ravioles duros que me miraba con una cara como, ¿me vas a comer algún día? Hoy. Hoy, hoy. Era como unos ravioles así que me decían, por favor, dale, o tirame o comeme. Ah, claro, hacías algo con esto. Esa heladera encima que yo tengo, que siempre digo, da pena, tengo unos ravioles duros, medio tomate y una salsa golf. Eso es lo que significa vivir sola. Sí, vivir sola significa eso, no tener nada en la heladera o tener dos cosas puntuales. Es que yo creo que el mundo se divide en dos grandes grupos. La gente que vive sola y es muy responsable, tiene la comida frizada y todo, y la gente irresponsable como yo. Que se compra en el día. Claro, que es como que termino. Claro, ¿ves? Claro, ¿ves? Tati es muy responsable, yo no. No, yo tampoco. En el freezer tengo hielo de la marca conocida, que no le vamos a decir. ¿Pero hielo de marca tenés? ¿Hielo de marca? Porque me sobró de mi cumpleaños. Pobre una cubetera. En febrero. Es lo único que podés hacer en la casa sin pagar nada. Sí, sí, y tengo ahí eso, como abrís el freezer y decís, ¿qué descongelo hoy para comer hielo? Claro. Uno que nos dice, hola, un pelo en el huevo. Ah, ok. Pero el pelo, el famoso pelo. Qué asco, qué asco. Horrible. No, no un pelo largo. Era un pelo como de rulito. Un asco, chicos. No, ¿qué hacen ustedes en situaciones como esas? Van y lo devuelven, arman un quilombo bárbaro en el lugar o decís, mira, no, cámbiamelo. O fingen demencia y, ¿sabes qué? De peores cosas se ha muerto la gente. Sí. Claro. O la típica frase, vos no sabés cómo del tipo de bromatología lo que debe ser, cómo tienen las cocinas y qué sé yo. Claro, o le mandás de repente a bromatología al local. No, yo voy, de hecho, yo estaba a favor de ir con la bandeja y decirle, escucha una cosa, ¿me podés explicar esta situación? ¿De dónde pertenece este pelo? No, porque se supone que todos deberían tener en la cocina gorritos, los cofias. Correcto, gorrito. La cofia. Todos iban pleno verano con gorro. Me quejo sí o sí, dice ella, qué asco, dice Agus. Efectivamente, Diana ya lo está diciendo, tienen que darle like al vivo, súmense y pongan pulgar para arriba. ¿Qué harían ustedes si encuentran un pelo en su comida? ¿Van y lo devuelven? Había que caminar una cuadra, tampoco era tanto, pero hacía mucho calor y se tomaron otras decisiones. Yo me hago, escucha, la táctica es la siguiente, vos vas más indignada de lo que estás, porque te da bronca, porque fuiste, esperaste y todo, y mostrás indignación y conmoción, porque tengo que trabajar encima y tengo hambre y vine sin desayunar y le lloras, le lloras y te dan un descuento. Muy bien para algo, ¿entendés? Porque sos cliente habitual. Sí, tal cual. Igual, más allá del descuento y todo, la cuestión es que estas cosas no pasen, es súper desagradable. Estás pagando una plata, que por si ya todo es muy caro, como para que te pongan un pelo en el huevo, horrible, olvídate. Silvita dice, yo me armo tremendo ligo. Y sí, porque es un montón un pelo. No, no, pero encima, sí, o sea. Ese pelo. Claro, era, o sea, que entre a nuestro Instagram, a nuestras historias que se ve Marcioni le hizo un zoom que da, pero asco, asco terrible. Vamos a entrar, Juvita, a ti, ¿podemos entrar a mi historia que se ve el video con el pelo? Ay, sí, chicos, es horrible. Mientras en el chat nos están diciendo que Denise en Olavoz es tendencia en Twitter. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, de luz! Recúmense, Denise en Olavoz, hoy no solamente va a estar Denise, sino como representante humana, menos mal que hay una representante humana. ¿Y qué representante humana? ¿Y qué representante? Sino que va a venir la chica robot. ¡No! Y va a competir con Denise, humana, con robot humanoide, vamos a ver quién gana. ¿Quién gana? No te pongas más. Mira si sos más robot vos que la chica robot. Puede pasar, nadie sabe, puede pasar. Bueno, ahora que lo tiras, déjenos en los comentarios qué le parece, alguna pregunta que le pueden hacer a Denu en Situation, en representación de la humanidad y qué pregunta le podrían hacer a la chica robot. Porque es muy particular lo de la chica robot. Hay que autopercibirse de esa forma, no la quiero juzgar, la vamos a ir conociendo en detalle, pero ya llega, llega en un ratito. Si tenés preguntas, escríbilas en el chat o mándanos un audio, mándanos un mensaje al 1138, no, mentira, 1180590387. Ese es el del otro radio, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, 1180590387. Hola, Denu, te amo, no sé qué cosa. O chica robot, te quiero preguntar cómo es eso que comes tornillos. Ojo con lo que pregunto. O cómo es eso que tiene sexo por USB. Bueno, no, ojo con nada, entonces. ¿Tendrá orgasmos? ¿Cómo será un orgasmo? ¿Un cortocircuito? Sí. Se le apaga, ahí está, tal vez se le apaga la... ¿La computadora? ¿El software? Cuando se imagina, te está llegando, puh, se le apaga. No, qué bajón se le apaga. Diana pregunta si tiene sentimientos la chica robot. Es buena. Luzmila dice que la chica robot es un delirio místico. La chica robot es puro bla, bla. Ok. Vamos a ver todo lo que van sumando. Está buenísimo, así que se lo vamos a preguntar ni bien llegue. Gracias a todos los de Twitch también. Now, Diana, Elbeto Delgado. Amo a los usuarios. Los nombres son muy originales. Marielita Rojas. La chica robot no baila como Denise, dicen. Eso lo vamos a poner a prueba, amor. Eso lo vamos a poner a prueba. Es robot y bailarina. A mí nadie me dijo eso. Me mandaron un audio de 50 segundos, pero no estaba eso. Me pudo negar. Cosas que surgieron después de que encontramos el pelo en el huevo. Claro. Y Marlene dijo, ¿cómo ser más mala con Denise? No, porque, Denu, tú bailas, bailas muy bien. Yo empecé a bailar, sí. O sea, bailaba, hago clases de baile, pero no soy profesional. No, no me quemes. No, y hay que ver si la chica robot utiliza su inteligencia artificial para tirarse unos buenos pasos, ¿no? Claro, así cualquiera. Claro. Hay que ver. Es buena. ¿Se baña, perdón, la chica robot? Se baña, sí. Yo vi videos. ¿Y cómo? ¿Si no se electrocuta? No, porque tiene un aparato especial. Después te lo muestra. Te juro, es un aparato especial. Ella, para la humedad y eso, no le pasa nada. Ah, mirá. Qué bien. O sea, Denu hizo la tarea encima. Yo hice la tarea. Se preparó para... No, pero, bueno, sí, puede ser. ¿Viste las escobas? Que ya no son escobas, sino que son robotitos. Sí. Esos se limpian automáticamente. Entonces, entiendo que la chica robot se tiene que limpiar automáticamente también, ¿no? Hablas de la aspiradora. De la aspiradora, claro. Está bien. Sí, supongo que sí, ¿no? No sabe que se limpia automáticamente eso. Sí, como que tiene una funcióncita para que los residuos que hayan quedado internos se limpien. Ah, mirá. Sí. Creo, ¿no? Es que práctico. No, y los juguetes que trajo Flor el otro día con agua también y son electrónicos. Claro. Estuvimos con juguetes sexuales. Ah, estuvo en el programa anterior. ¿Y por qué les me metieron algo? Ah, qué bueno. La vamos a traer a Flor un día con Denu. Estuvieron analizando, puntuando. No, tocando. Vibración. Sí, todo. Todo, potencia, sí. Había uno con control remoto. Ah, ese está bueno. Ese es bueno de tenés antes. Ah, ¿te puedes poner el tema de Bauti? Porque tiene las vibraciones del tanto. O sea, el dispositivo va controlándose a medida que, del ritmo de la música. Tú lo puedes configurar por Bluetooth con la música y depende de cuántos golpes tenga, bueno, van pasando cosas, ¿no? Le tenés que pedir que haga un tema así metalero para que... Tú, 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 tú. Claro, un Aersmith, una cosa así, bueno. Y un fire. Después nos contás. Te juro que todo esto es real, ¿eh? Aunque no. Yo les creo, yo te juro que les creo. Denu, ¿vos sos pro juguetes sexuales? Sí, recontra. No, sí, yo todo lo nuevo y innovador y que pueda romper un poco lo... La monotonía. La monotonía. Estoy contigo. Recontra. Muy bien. Tenemos un juego hoy porque somos muy originales en el contenido. Perdón, antes de que esto ocurra, ¿dónde carajo está la rutina? No la estoy encontrando. Hoy no hay rutina. La busqué yo también, ¿eh? ¿Verdad? ¿Pero la tienes? ¿Me podríamos? Perdón, ¿eh? Pero no está la rutina. La tenés, te amo, que se te mezcla. La tenés. La tenés, sí, la tenés. No es la tenés, no es la tienes. Es la tenés. La tenés. Ahí fue por el grupo. Ahí va, Eva. Hablando de eso, yo me recibí venezolana el fin de semana. Sí. ¿Se acuerdan? Y porque fuimos el cumple de mar y me tiré unos pasos, le canté el feliz cumple venezolano. Ahí bailó tambor, es verdad. Era larguísimo. ¿Feliz cumple venezolano? Hay un feliz cumpleaños. ¿Y cómo es? Ese. Es esto. Es muy largo. Es tipo, te deseamos a ti amor, feliz. Te desean de todo. Es muy largo, chicos. Yo aquí descubrí que es realmente muy largo. Claro, por eso lo repetimos la misma estrofa. Claro. Taran, 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 taran. Ay, qué noche. Ya te la saben. Ay, qué noche. Ah, pero esto es una canción. Es una canción. Y se canta en los cumpleaños así. No es que la cumpla, fe. No. Es todo esto. Son cuatro estrofas distintas. Sí. O sea, claro. Involucra. Te desean muchas cosas. Son muy amorosos. Involucra a tus padres, a tu familia, a los que te quieren y hasta a los que no te quieren están incluidos en la canción. Ah, toma. Ah, bello. Mira. Está bueno. Y bueno, después estuve yo moviendo las caderas. De una manera. Sí. Sí. No sé cómo bailan. Casi que se me salen del lugar, por ser. Pero así que sí, me recibí, ya tengo carnet. De venezolana. Sí, es verdad. ¿Está aprobada? Está, está. ¡Eh! Tiene que seguir participando. Está acá. Y además le conseguí a tu mamá un candidato. Es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, mi mamá con... Mi mamá tiene 85 años. Mi abuela, que es mi madre, 85 años. Con mi tío Manolo, que tiene 83. Sí, de repente la veo ellas dos en la esquina y Pau. Sí, sí, mi tío Manolo, no sé qué de duda. Claro, que es de Canarias, mi tío. ¿Está enchufando al tío Manolo? De machévor. Estoy en todo. ¿Dicen? Muy bien. Sí. ¿Quieren que juguemos un ratito? Sí, estoy. Tenemos una dinámica para proponerle al chat. Vamos a jugar al Tutti Frutti, pero queremos que ustedes nos tiren algunas categorías. Nosotros ya tenemos algunas, pero la idea es que también ustedes nos tiren. ¿Qué les gustaría que nosotras respondamos jugando al Tutti Frutti? Ya sabemos que el Tutti Frutti, una empieza a decir el abecedario, otra la frena, la letra con la que quedó. Empezamos ahí a competir. Yo voy a ir pasando hojas. ¿Cómo pará? No sabe el Tutti Frutti. ¿Qué? ¿Sabés cómo es? Ah, sí, sí. ¿Qué tal esto? Sí, pero pensé que se le había agregado alguna dificultad. Ok. A ver. ¡Ay, me encanta esto! Mientras bailamos, ¿qué te gustaría? ¿Querés agregarle dificultad, le agregamos? No, 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 no. Tomá, les paso un poquito más de hoja por si quieren que tenga un poquito más bobesito. Sí, porque para no marcar la mesa y que después nos reten. Sí, por favor, que nos echaban. No, aparte la respuesta es que no se pase el fibrón para el lado de la mesa. Canciones de Bauti ponen. Bueno, mientras tanto, chicos, 11-80-59-03-87, 11-80-59-03-87, dele mensajitos de audio a Denu y a la chica Rode, cópense ahí con los audios y con los mensajitos también o al WhatsApp o aquí en el chat que le están poniendo la 10, amor. Sí, acá me gusta este, Erika en Twitch dice, excusas para llegar tarde. ¡Ay, es muy buena! Es muy buena, la voy anotando, ¿eh? Listo. ¿Empezamos con esa? ¿Ya le usamos el de Erika? Tratemos de hacerlo chiquito. ¿Vos tenés lapicera o estás? Yo tengo un fibrón, pero... Todos tenés chiquitos. Un brazo grueso. Pensé que había más lapicera. Yo tengo una lapicera. ¿Cómo? Si nos trajiste a todos fibrón. No nos caguen, porque la lapicera es más rápido o más fino. Mirá, lo voy a dejar acá. Aparte, la única lapicera se la quedó ella, ¿eh? A todos nos dio fibrón. Mirá, Paula. Me están cagando, me están cagando. Excusas para llegar tarde. Lo más tengo que hacerlo chiquito. ¿Lo ponemos primero eso? Sí, ya está. Te pongo ex tarde. Ex para tarde. Ex para tarde. Uy, eso se... Ex para tarde. Tipo, hay un ex para la mañana, un ex para el mediodía. Canciones, películas, cantantes, comidas, trabajo. ¿Quieren que hagamos películas o series, por ejemplo? Sí, peliserie. 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 Uy, no pueden ser mucho porque no nos dan la hoja, ¿eh? Sí. Habíamos... Tenemos... Frases para chamullar. Frases para chamullar me gusta. Insultos. Parte de una canción. ¿Segura esa? Pongo, frases para chamullar. Sí, sí. Frases chamullo. Yo pongo chamullo. Yo puse frases cha. ¿Sabes qué? Siempre me pregunto si chamullo. ¿Se escribe con doble L o con Y? No, con Y. Con Y. Parte de alguna canción. Insultos. Insultos. Insultos, vamos con insultos. Bueno, pero traten de que sean, sí. Bueno, dale. Es lo duro. Me queda para una más. Sí, una más. Con suerte. Una más. A ver, una más, chat. Tírennos otra opción más. Nosotros tenemos, pero nos gusta hacerlas. Parte de canciones, ¿no? Regalos de aniversarios. Frases que pueden usar en la cama y en la mesa. ¿Eh? Ah, ese es bueno, ese es bueno porque es difícil. Eso está bueno. Cama y mesa. Cama y mesa. Frases para cama y mesa. Claro. Qué rico. Qué rico, claro. Qué rico, claro. Ay, por favor. Bueno, ya quemé una. Cama y mesa. Bueno, listo. Estoy preparada para esto, chicos. Y soy súper competitiva. Me puedo arrancar los pelos. Cama y mesa. No, preparada. Total. Para que yo necesito hacer la línea. Chicos, pero no podemos conseguir. De verdad, no podemos conseguir. Nos faltan dos lapiceras. Lapiceres. Juli, Tati. Porque no voy a poder. O sea, se va a ir eso un poco. Sí, yo sé. Se va a ir muy bien. Esto se va a descontrolar. Se va a descontrolar. Nos vamos a desconocer, amor. Y no queremos el fandom de NU odiándonos. Nombre. No me dieron la piscera. Nombre de estrellas, triple X, ponen. Uy, se miraron. Apa, no, pero parés. Gracias, gracias. Capaz no anda, pruebe. Capaz no anda. La pandón muere. Listo, perfecto. Mientras podés enviarnos tu audio para la chica robot. Después, ¿qué le querés preguntar? Tenés el teléfono ahí arriba. Hazlo, hazlo tuyo que lo vamos a escuchar. Preguntan que si DENU se mudó ya. Pará, chicos, pará. Vamos a jugar el tutti-frutti y después DENU que nos explique eso. No, este, este, uso esto. Siempre se me tapa el mate. Hacer lo que Dios quiera. A ver, bueno. Les deseo suerte. Mucha suerte. Porque el éxito lo tengo yo. Todas jugamos de la misma forma, ¿no? Una dice el abecedario, otra la frena. Podemos hacer que lo diga amar, la freno yo. Después lo digo yo, lo dice pipi, ¿sí? Obvio. Sí, para que me quiero acomodar porque me voy a poner nerviosa y voy a tirar toda la mierda. Se dice tutti-frutti cuando está terminado. Sí, y nada de, estoy, bueno, pará. No, basta para mí, basta para todos. No, bueno, no empecé. Pero se llama tutti-frutti. ¿Quién dice tutti-frutti? Sí, pero yo. Pueden creer que no me estoy acordando cómo se dice el tutti-frutti en Venezuela. Si hay algún venezolano en el chat, dígame cómo se dice eso. ¿Basta para mí, basta para todos? ¿Qué es tutti-frutti? ¿Qué es eso? Pero se llama tutti-frutti. ¿Cómo va a decir basta para mí, basta para todos? Pero que termina así, sí, tutti-frutti. Pero si no, el juego se llamaría basta para todos. Bueno, no, no, pero claro, entonces es tutti-frutti cuando ya se termina. Sí, tutti-frutti basta para mí, basta para todos. Pará, y si yo estoy escribiendo y vos me decís tutti-frutti, ¿puedo terminar de escribir? Definamos eso. ¿Qué quieren? No, no, si dice tutti-frutti, se corta. No, se corta todo, claro. Se corta. No me vengan con trampas. No, no, sí, se pone todo. Acá, cuchillo entre los dientes. Bien, vamos a empezar a jugar. Las opciones son. Perdón, la primera era porque yo tengo ex para tarde. Yo digo ex tarde y digo, ¿qué es? Excusas para llegar tarde. Tenemos películas y series. Tenemos chamuyo. Chamuyo, insultos. Y frases que se pueden usar en la cama y en la mesa. Un poco de respeto en esa parte, por favor. Mesa, ok. Digan stop, basta, ¿ves? Otro dice, basta para mí, basta para todos. En Venezuela se llamó stop. Ahí está, stop. ¿Viste? Es mucho mejor que tú. Vieron, che. Bueno, ¿qué decimos? Ya estamos peleadas antes de empezar. Enfrentadas. Bueno, cada una dice lo que se le canta. Pero que se entienda que se cortan. Pero que se, claro. Bueno, ustedes pueden ayudarlos, pero nosotras, Pau, no podemos mirar el chat. Así que voy a ir a otra. Otra. Sí, ojo, ojo. Ojo porque te veo cara de que eres mala. ¿Mala o tramposa? Tramposa. Mirá. Soy mala, no tramposa. Mala y tramposa. No te equivocás. Bueno, dale, pues. Así que tenés que tapar ahí, Pau. Ah, sí, pero no me va a dar. Chicos, no me va a dar. Pero ¿qué se piensa? Que tengo, que soy la chica robot, boludo. Pero escuchá, entrá a otra, mirá, entrá a otra pestaña. Bueno, sí, a la rutina. Entro a la rutina. La puta madre. Bueno, Mar, cuando tú quieras. No vale copiar, Denise, ¿eh? Ay, chica, me pongo nerviosa. Dale. Recompetitiva. Mar. Sí. Está en un cumple. Sí. Sí, en su cumple. Ah. Sí. Decí vos. Ah, ok. No, decís. Es que llegué. Ah, ok. No, pará, pará. Vos decís stop. No, o sea, yo tengo que tirar. El abecedario completo. Ah, ok, listo, va. A, B, C, D, E, F. No, 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 no. Decís A y después B, C, pero para adentro, madre. Ok, ¿y alguien dice stop? Claro. Ok, listo. Y yo después digo la letra que... En sus marcas, listos, preparados. Chiqui, pará, pará porque en mi país no se juega así. Yo digo A y voy tirando el abecedario en mi cabeza y cuando alguien dice stop... M, D, F. D, F, D, International. Ah, ok, listo, listo. A. Ay, ay, dale, dale, dale. Basta. H. Va. Ay. Basta, B, D, International. No. 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 ¿Qué? ¿Qué? No. Ah. No. Soy la mejor. Me suben los calores. Soy la mejor. Me fue como mal. Ok. Va. Escusas para llegar tarde empezando por... Había mucho tráfico. Yo puse, hay tráfico. Había tránsito, puse yo. Ay, chicas, no. Hablé con mi ex. Ah, es muy buena la mía, es muy buena. Es la sola, se lo dice. Bueno, nosotras que cinco, boluda. Pero igual la tuya es distinta a la nuestra, me parece. Por lo menos otra palabra. En el mío había mucho tráfico. Claro. Nosotras seríamos cinco, vos serías diez y ella diez. Bueno, cinco. ¿Así? Nada, yo no puse nada. Peliserie. Nada. How I Met Your Mother. Todo eso escribiste. Te lo juro por Dios, mirá. How I Met Your Mother. Ay, es un montón. ¿Hasta qué? No, 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 no. No escribió nada. No lo escribí, no lo terminé de escribir. Para que ir leyendo el chat porque me da... Re difícil están diciendo. ¿Ustedes veinte? Había mucho tráfico, la excusa. No es cuando es veinte. Ah, veinte es cuando nadie puso nada. Claro. ¿Nadie puso nada? O nosotras veinte porque ellas dos no pusieron. Claro. No, nosotras diez. Diez. Bueno, diez. Perfecto. Chamuyo. Hola, perdida. Ay, es buena, es buena. Es buenísima. Es muy buena. No, no puse nada. Yo puse, oh, la belleza de los cielos. Es lo que surgió. Ah, belleza de los cielos. Me alcanzó todo eso. Bien, bien. Después, insulto. Hijo de... La misma. HDP. Hijo de la frula. Hijo de... Sí, hijo de la P. Obvio. Cinco. Cinco. Pará, entonces... Yo tengo... Nada. Que se pueden decir... Frases que se pueden decir en la cama. ¿Qué pusiste? Hasta acá, no puedo más. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. No, no, se lo merece. Ustedes tampoco. No, nada. Veinte, no llegué. Gracias. Qué hermoso momento. Diez. Están diciendo que Denu seguía escribiendo cuando otras terminaron. No, no, no. Tranquila, tranquila. Sí, pero este chat no me quemé. Pará, pará. Pero yo puse un... ¿Qué se puede decir en la cama? ¿Qué pusiste? Ah. No, no. No, no, no. Es una chorra. Mirá. Aparte ese A va sin H. No. Pará. Sería A. ¿Por qué? Sería A. No, no. O sea, nada que ver. Nada que ver. Cane yo que hasta acá no puedo más. Redifícen la H. Es verdad. Estefan y si nos metimos con todo. Bueno, después así sumamos o no. Bueno, voy. Están diciendo que no la quemen acá, Denise. Está bien. Sí. Es verdad. Está bien, está bien. Bueno, pará. Entonces hay que contarnos. La de hablé con mi ex, ¿cuánto puntaje tiene? No, después deshacemos toda la cuenta, ¿o no? No, pero yo le debería poner diez. Ok. Ah, sí. Después esta tengo cero porque no la completé. Esta tampoco. Tengo los insultos cuando todas hicimos. Exacto. Cinco. Y ya está. Perfecto, voy. Ah. Stop. Se... ¿Cá? Un montón. No. Ah. Stop. L. Basta para mí. Hasta para todos. Listo. Excusas para llegar tarde. Y la maté a mi perra. Ah. Ah, lo competitivo. Tampoco. O sea, entregó hasta la perra. Entregó hasta la perra. ¿Qué es ese sonido? Yo no terminé de escribir, así que nada. ¿Qué es ese sonido? Pero, Paula. ¿Por qué me opinan? ¿Nadie se ríe, chanchito, loco? No, Pau, no. Bueno. Para llegar tarde, perdón. La maté a mi perra, o sea... Bien. ¿Denú? No, no terminé de escribir nada. Llamó a mi jefe. Bien. La tía se enfermó. Ok. Ah, bien. Vamos ahí, ya ponete 10, Mar. Bien. ¿Peli o serie? Por allá. Lost. Bien. Perfecto. La llamada. La llamada yo también, Denú, perdón. Lo que el viento se llevó. 10, ¿no? 10. Para la maté a mi perra, ¿cuánto era? 10. No, ven. La mataste y no valió tanto. No, exacto. No fue tan significativo. Bueno, chamullo. Lindo. Lindo, ¿qué onda? El mío es terrible, porque quise poner, pero dice, llorarás amor. ¿Qué? No tiene sentido. No tiene sentido, vea, cero. Pero hago un chamullo. ¿Associación Libre? ¿Querés que te pase el número de mi psicóloga? Sí, por favor. El que estaba con la L. L, W, L, W, L. Digo, empecé a escribir y no. Bueno. Lo bueno que estás, bebé. Ah, mirá. Mirá la es. ¿Viste? Insulto. Bueno, 10. LPTQ. LPT. Yo puse Lucismal. Estoy por retranquil. Lucis. Sí, retranquil. Lucismal. La verdad es que Lucismal vale llorar a su amor. Sí, sí. Porque está en redé, pero el medio está. ¿Qué pasó? ¿Está bien o no? Te cruzás a una y lucís mal. Te lo decís un caradorto. Bueno, yo se la dejo pasar porque es de Nui y vino invitada. Bueno, yo la conferencia. Ok. La PM puse yo. Bien. Bien. Listo, 10. Y lo de la mesa y la A no se me ocurre nada. Ay, yo. ¿Qué pusiste? ¿Vamos? La tenés muy blanda. Claro. Está bien. ¿Cuánto? Se va a decir en la cama y en la mesa. Y en la mesa que tiene. ¿Qué? La cara de la chica. La tenés muy blanda, la carne, qué sé yo. Ah, es verdad. Está bien. Escucha las cosas para la cama. Lame lo que hay más. Chica. ¿Cómo? Chica. ¿Cómo? Pero el helado. Ponele que te dan un helado. Yo estoy tratando de encontrar cómo se usa para eso. Chico, pará. Yo quiero que me pongan. Pónchame. Pónchame el control. Pónchame el control. Tiene la cara que tenían de... No, bueno. Ya no tienen la cara de asombro. Pará, lame lo que hay más. Ponele que... Lame lo que hay más. Sí. 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 Pato dice sí. Es un montón, ¿no? No, no. Yo sí. Apruebo también. Yo apruebo. Yo apruebo. Te dan la cuchara con un yogur. Pero en la cama, ¿cómo la usas? Va. Escuchen esto. Daís le dice, Pato, poné un... Como se ve al pollo. Y Pato dice, no, no, para mí está bien. No voy a poner la cruz. Gracias, Pato. Esto no es una democracia. No, claro. Esto es dictadura. Así que ya está. Claro. Son re tramposas, nos dice. Bueno. No, yo no llegué. Yo te la acepto, ¿eh? Vamos, gracias. Sí, bueno, está bien. Diez. Son re tramposas, dice ella. Y sigue. Ay, nunca llego a los 50, chica. Qué triste. Es una más tramposa que otra. Ay, ¿por qué? Bueno, a ver, Denu, dale. Basta. A. Ay, yo freno. Basta. F. F. Basta. Basta. ¡Suscríbete! Estoy cansado, jefe No, chicos, no me pongan sonido Basta para mí, basta para todos Basta para mí, basta para todos No, ponen el sonido Ah, me agarro los calores Bueno, excusa para llegar tarde Fumigué mi casa Fui al médico Falta el trabajo por llegar Faltó mi auto de aplicación No puse palabra auto de aplicación Puse una marca, pero no la queremos nombrar Igual me sorprende que aquí no hay nadie controlando De que efectivamente lo estén poniendo No, sí, yo ando chuliendo Bien, Denu, bien No, chicos, la prolijidad es la hoja de Meli Marcioni Tiene colores A mí una transformada Yo casi no entiendo lo mío A mí me viene una plenicera que no funciona Entonces yo rayo tres veces Pobre Denu, no vuelve más Bueno, pelis, series Nada, no Frozen Fast of Fast of Furious Exacto Ay, no lo sabe ni decir, se lo sobraste Fast of Furious No, no, pero es que puse Fast of Furious Yo puse Fast of Furious Pero es porque Fast of Furious Ajá Bueno Cinco Ay, todo en inglés Para no le pasa que están Sí, sí, sí Sí, sí Si bien lejos con Fast of Furious ¿Vos qué pusiste? Eh, bueno Chamullo fuerte como pata de allanamiento Muy bien Yo puse Fuá, qué lindo Ay, bueno Yo soy del mismo estilo Fuá, qué potra Va Yo la probaría Sí, sí Yo aquí hice uso de la Furiosa 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 Furiosa, estás Furiosa Bueno, capaz que ya se dice ¿Qué? No No, no, no Póneme, poneme Por favor Pato, vos das validado Furiosa Furiosa Sí No, no te parece Furiosa Vos me decís Furiosa a mí para levantarme Y yo me cago de risa Bluga Pará, pará Estás Furiosa Furiosa Dice Tati Furiosa Furiosa No Corro ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el bar? ¿El bar? No A ver, a ver ¿Vale Furiosa como chamullo? Chico Está Furiosa Dígame, báncame No, porque yo no dijo esta Yo dijo Furiosa ¿Qué decía? Dice Bárbara, Bárbara, báncame como el Furiosa, ¿no? Bueno Insultos Me pusieron la X No se te cuenta Insultos empezando por Fuck You Yo puse Fuera de mi Vista Ay, te amo, boluda No, no Lo de Fiera, fuera de mi Vista Y la otra, la de Lucismal Muy denu, chico, ¿no? Yo puse Fiera Pero esa vista no tiene sentido Está bien Fiera, Fiera No Sí, es un Sí, te pones ¿Es feo que diga Fiera, no? Sofiera, ¿eh? Claro Yo puse F-O-R-R-A Forra ¿Para qué? ¿Para qué lo deletrea? Si lo veo, tiene igual Ok Bueno, tengo 10, ¿no? En Fiera Y cama y comida Cama y mesa A ver Fruta prohibida Ella tiene mucha imaginación Sí, marica Qué rica Yo puse nada Yo puse Felice los Cuatro Podemos estar en una mesa sentados Felice los Cuatro O podemos abrir Pato, ¿tú aprueba esto o no? En una comunidad No, Pato, no, no Pero ves aquí Poliamorosa para decir Felice los Cuatro Bueno No, no Pero ves en la cama Ok, bueno, vale Yo puse Fájame esta No Fájame Esta Está válida, pero Yo puse nada Horario de protección a menor Bueno Ok Chicos, nos llevo a 50 ¿Qué onda? A ver Para, porque es pajar Bien, Pato No, Pato Pato Fájame el rollito este Fájame ¿Viste? Muy bien Y en la cama Fájame Fájame Ah, ok Claro Claro, amiga No, yo sabía ¿Con qué quiere que la enrolle? Con la sábana Seguimos, Pau Bueno Dice Ah Pará, pará Ah, yo Yo estoy yendo muy rápido, chicos Ok, listo Dale Uno, dos, tres Pasa Y Y común Y latina Y latina No sé qué pone Uy, Dios mío Ay, la puta Que lo reparió Boludo I Con la I Qué difícil, eh Un insulto Basta para mí Basta para todo Vamos, Deno Muy bien Bueno Ay, viste que cansa Dejen ganar a Deno una Dice Sí, acá Estamos Estamos en modo parcial Es verdad Me siento en la facultad de nuevo Es re difícil Mel Yo te banco Es re difícil Ahí Nos costó una pocha Sí, sí A ver A ver, excusa para llegar tarde Inició un curso Ay, es buenísima Insulté a un taxista Ok, eso se armó quilombo Claro Bueno, igual No sé, chicos Es demasiado trasfondo eso Bueno ¿Pudiste insultar al tipo Y llegar temprano? No, y llegué tarde Porque lo insulté Me quedé insultando Claro, es mi excusa Insulté a un taxista Bueno Claro Bueno, imagínate que me estaba Haciendo del 2 ¿Tú de eso escribiste? Imagínate No, lo que pasa es que no dice Haciéndome el 2 Puse lo que uno dice normalmente Ah, perfecto Iba y choqué Bien No Ah, ok Está bien Iba y choqué Ok Peli y serie Los increíbles Ay, es bueno I love you Es una peli Itali Muy bien Yo puse Iván el Terrible Es de Guilabitos Hay que chequear, eh Están chequeando si eso existe Porque Iván el Terrible re existe Ok, listo, listo Ok Bueno, bien Gracias Chamuyo Pará, pará Yo quiero que acá producción me dé lo que es A ver, Denu Yo puse Iniciaste mi window Pero Pará Necesito que me Lo aprueben Piénsenlo Una persona De ahí media ¿Puede pasar? Sí, sí A mí me han mandado tantas cosas por Instagram, chicas La chica de robot lo diría Así que está aprobado Iniciaste mi window Yo le voy a decir Listo que me viene el ok Por favor Ya se lo digo a mi novio No, no, chica te gotía ese Chamuyo Iniciaste mi window Sí, toc, toc Toc, toc Bueno Yo se lo voy a decir a mi novio ya que estamos Listo Impecable señor Impensado ser tan linda Aparte con guiño Yo puse I like it Vale bilingüe Vale bilingüe Insulto Idiota Inútil Nada Indignante tu vida puse Ok Aprobado ¿No querés hablar de algo? Y el pato me dio el di Sí Ay, de hecho me da cosa Ay, no Lo taché Y lo volví a escribir A ver ¿Qué sé ya? Ideas creativas Lo podés decir en la mesa Porque estás charlando Digo que sí Mirá que ideas creativas Que cocinaste Ideas creativas Si vos le perdonás esa La mía me la tenés que perdonar No, no, no Ideas creativas Mirá Tati se hace un mood De baracuyá Con dulce de leche Y también le ponen chocolate Ideas creativas Y en la cama te digo Ideas creativas Chamulla en modo robot Claro Porque ella es casi humanoide Claro ¿Vos? Yo puse O sea voy a explicar la de la cocina Uy, si la tienes que explicar No, no, no Introducime esta milanesa en el horno Ah, no Esa es mágica La palabra es Introducime esta Claro Está muy bien Yo puse Imaginalo relleno No, pero está bien Está muy bien Imaginalo relleno No me hagas explicarte la seguridad Está rara No, no Imaginalo relleno Por ejemplo El canelón relleno Ah, sí, sí, sí Tiene un doble sentido Sí, sí, sí Impoluto Es muy malo ¿Qué significa impoluto? Impoluto Impecable Limpio No, no, está bien ¿Sí? Está bien, está bien Porque vos Necesitamos más imaginaciones No, pero ponele el control Le practicamos imágenes del control A ver qué dice el jurado Sí No, no, Patito No, pero báncame ¿No? Ponele que sea feito Pará, Patito, pará Pará Está involuto No, pero vení, Pato Pato, escúchame Si yo te digo Pato Te escucho, a ver Impoluto Ay En ese tono de voz está bien Pato, sos re vendido al final Boludo No quería escuchar, Thais Se quiso levantar el jurado Solamente por una pregunta No seas eso Trampa Bueno Bueno, pero cuenta o no Vamos con la última Ay ¿Quién va? Qué fresco ¿Quiere en el control hacerlo? Decirnos en una letra Está tú, dale ¿Quién le dice basta? Yo Pero les voy a dar O sea, yo siento como que ustedes estén diciendo A Tienen que decir cero Porque si no la A nunca va a salir No, no empecemos con cosas raras Claro Bueno No, vos decís A A, B, C ¿Vos querés que hagamos la A? ¿Entienden? Claro ¿Hagasemos la A? A Empezando ya Basta Basta, para ahí Está para todos No, no, no No, no Mar, esa no vale Tiene un A Ahí, nada más No vale Boluda, sos re tramposa O sea Van a terminar Van, esto Sangre Sangre, sangre Chicos, hice dos Bueno Como les decía Medio raro ese impoluto Está malo Sí, sí, sí Chicos, banquenme en el chat con el impoluto Estoy viendo los comentarios Excusa para llegar tarde Mar Ameritaba una siesta ¿Por qué? El mío es para en pos de las madres Amamanté en el bondi y demoré Pusiste todo eso, no te creo Por eso no llegaste a la tercera, boluda Por escribir tanto Yo hoy tengo un tema con los animales Atropelló un gato No Él está matando animales Chicos Perdón Pauna ha sido para este juego, dice Es verdad Yo sí Pelisería antes de ti Ah Yo está mal porque es un programa Puse Animal Planet No es un canal No sé No, un programa No le voy a preguntar al chat Porque el chat va a decir que sí Que te va a dar No, no me den el ok Porque sí, está mal Pero Animal Planet no es un canal O yo estoy playando Sí, sí Coméntenme si está mal lo que hice Es un canal No, pero vos no El chat ¿Sabes qué? Quiero que la gente interactúe Che, dejen el canal Dejen el chat Comente Pau, dejá de matar animales Dice Aino Perdón 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 Yo amo Todo, ¿no? Es un canal Bueno, listo Lo borro, chau Listo Chamuyo No, pará, yo no dije Atab ¿Te acuerdan de la serie Atab? Sí, sí Bueno, hasta ahora Me encanta, me encanta Me encanta Chamuyo Yo no llegué al chamuyo, chicos Mi chamuyo es amo tu piel El mío aumentaste tu belleza hoy Yo puse A, pero qué belleza No, es muy tramposa Como A, pero qué belleza Pero con Archie sería A, qué belleza Claro, vos quisiste poner A, con la de A, A Acá la quiero escuchar ¿Qué pusiste? Astuto ¿Qué? No, pará ¿Astuto en la comida? No, no Y como que te diga Lo mismo, lo mismo en la anterior Pau, digo que no Astuto de Mirá qué combinación Astuto, astuta No, no, no No, no Está raro O sea, nadie está diciendo que sí No hay ni uno que te defienda No vale Pau es re tramposa, Romy Tal cual Che, Romy Seamos amigas, Romy, dale Siento que Marley soltó la tocha No sé, Marley soltó la tocha Igual, mirá No me la toman Pero les quiero decir Que por números ¿Quién ha ganado? Pará ¿Vos alguna más? Descalifiquenla No, no, a mí no me califiquen Yo tengo mensaje en la cama Y en la mesa Y es agárralo Bien Es muy bueno Bien Es muy bueno Agárralo, agárralo Me gusta ¿Vos? No, chico No es que me la invalidaste Pau al 9-11 Directamente ¿Quién me está mandando la mano? Basta de robar, Pau Dicen Hacemos la última Con lo que nos dice el chat Una letra que nos diga el chat Bueno, que nos ponemos de acuerdo Es para chat Nos ponemos de acuerdo A ver si hay una letra Que es la que más elige Tan, 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 dale Recompetitiva, Paula Díganos una letra Una letra, una letra, chat A ver Que no sea la K Ni la X Ni la Z Sí, no la hagan No la hagan complicada como la H Claro Tampoco viste tanto P Dicen por eso Vamos con P Vamos con P Tutti frutti No, no Pero ¿cómo tutti frutti? Es que con la P estoy Me gusta la P Perdón Escusa para llegar tarde Perdí la llave Ay, pedí mi taxi y no llegó ¿Cómo? Pedí mi taxi y no llegó Ah, ok Qué largo Qué largo Lo que pasa es que no iba a poner la aplicación A ver si está puesto entero Que no Sí, pedí y no llegó ¿Ves? Prendí fuego No, bueno ¿Qué prendiste fuego para? No, pero ¿cómo le van a validar eso, Pato? Bueno, no llegué a escribir O sea, no llegué a terminar Quería poner que iba a prender fuego Pero no No me la tome Prendí fuego a mi casa Prendí fuego El repasador Para putear la P es ideal Es verdad, Mar Yanilla Yo no digo que me la acepten Así que que no me maten Te la aceptaron, mirá Prendí fuego Yo nada, chicos Prendí fuego Llegué tarde Prendí fuego Peliserie Pretty Little Liars Ay, es buenísima No, nada What come on Papá Bueno, buena ¿Papá? ¿Papá se llama? Mentira Mara 9000 11 9 ¿Cuánto? ¿Papá? Tiene que haber una serie Que se llame papá Muchas veces Reiteradas veces Y se da cuenta En introspección Y en sus visitas Con la psicóloga Que lo que tenía Era una gran ausencia De paternidad Claro Y por eso se llama papá ¿Quién es actúa? ¿Peliculón? ¿Quién es actúa? ¿Peliculón? ¿Está aprobada? No Mándale la X Sí, me la aprobó Me la aprobó Mar, retirate Te vas con dignidad Es el momento Yo creo que sí Voy No Claro que sí, chicos Y si no está Hay que escribir una película Es un peliculón Es un peliculón Actúa Franchela Claro Parasi Claro Pero pará Me están diciendo Pau, no se podía decir Basta si te faltaba Y yo no dije basta No, lo dije yo Claro Con la P yo no dije nada Porque me fue como el ojito Con la P Chamullos Con P Preciosa No, no puse nada Perra Bien Papito Ah Bueno Insulto PM Puta madre Claro, puta madre Ah, bueno Cinco Cinco Y no llegué a la comida Y a la mesa Nadie vio esa película Pero apruebenme Por el chamullo Chicos, por favor Sí Cama y mesa Yo puse Pónemelo Ay, qué bien Pero qué rico eso Bien Está buena Pato está re comprado Te vamos a ir a buscar Dice Bueno Estamos bien 15 25 Bueno 45 A ver Ah, uy Puedo usar el teléfono Bueno chicos No hay que sacar muchas cuentas Para mí esto hoy no la hago No, Pablo Sí, para mí también 40 55 Yo por las dudas lo hago Por la dignidad Ya está No quiero ni poner el total 10 20 30 45 10 20 30 El tío Willy Cómico No voy a leer Pero ¿Qué? No, está bien Está bien, está bien Ganó Pau Ganó Pau Ya está Yo 195 145 145 Eh, 55 50 45 Redondea para arriba Nenu 150 Ganó Pau Por afano Sí, no sé Pero tengo como 200 Ah, bueno Ya está Listo, ganó Pau ¿Me podés poner música De feliz domingo? Dale Igual Nuestra gran campeona Es Denu Es Denu ¿Por qué? Por el agua Por el amor Sí, sí ¿Se puede decir algo Del amor? Eh, qué lindo Que es el amor, ¿no? Igual yo tuve una bronca, chico A mí no me gusta perder No, a mí tampoco A mí tampoco Me estoy haciendo la simpática Con su corazón Me quiero ir ¿Querés abandonar el programa? Paula, escucha La gente te dice En mi corazón ganó Denu Está bien Como gran hermano Pero no pasa nada Es el amor que vale Lo mismo que GH Mis traumas, mis chistes Para mí ganaste vos En realidad gana La de menos puntos, dice Qué hijos Prenda a la que tenga menos puntos Pará, chicos Pero es lunes de mediodía Pará Ya tuvo que explicar Una película inexistente Sofía Costa Me dice El número de terapia Que ya voy Porque después de las ideas De matar perrita Lo que pasa Yo te voy a contar, Sofí Estos días Estuve con muchas pesadillas Tres perros No, no Estuve con muchas pesadillas Estuve con muchas pesadillas Durmiendo Pero re Pero para ahí Para el traste Así que bueno Nada A terapia ya voy igual Así que te agradezco el consejo Tengo audio Para Denu A ver Sí, tenemos audio Ah, pensé que comida Porque se sacó una ensalada Entregá la ensalada Tati Hola, Denu Hola Te estoy viendo Te quiero mucho Hola, ¿cómo andan? Soy niña Zoe Una de las niñas baunis Y nada Pasa a decirte, Denu Que te amo Que sos hermosa Sos increíble Sos literalmente unadita Y sos todo lo que está bien Posta Iluminás todos los lugares A los que vas Es increíble Cómo puedo pasar Horas y horas Viendo streams O programas Donde estuviste O estás Y nada Eso Te amo Demasiado Bueno, chau Deni Te amo Ay, qué bella Hola, ¿qué tal? Hola, Denu Hermosa Acá baunis Siempre apoyándote Desde Córdoba Saludo, Córdoba Mejor Siempre apoyándote Bancándote Reina Como siempre Besos Qué lindo Hola, buen lunes Para todas Chicas hermosas Hola, Denu Soy Silvana De grupo Baunis Intensas De Instagram Estamos acá nuevamente Acompañándote Espero que tengas Una hermosa semana Dita Te amamos mucho Besos para todas Hola, Denu Hermosa Acá no es una baunis Intensa Solo pasa Decirte que te amo Y estoy muy feliz Por vos Y por todas las cosas Que se te vienen Y espero que este nuevo Proyecto con Bauti De mudarse Sea con muchos Muchos éxitos Los amo Yo también Y nosotros siempre vamos A estar para bancarlos Para ver más Claro Escúchame Sí ¿Cómo? Viste Que yo también creo Que el mundo se divide En dos grandes grupos La gente que te dice No, la convivencia Mata a todos Y yo Que soy del otro grupo Que es fanática total De compartir Conocer al otro Aprender a amarlo Que te aprenda a amar Sí Lo que pasa es que nosotros O sea, si no nos matamos En la casa Medio como que ya está Porque nosotros ya convivimos O sea, como que fue Lo primero que hicimos Ni siquiera ponernos de novio Ni siquiera darnos un beso Ni siquiera chamullarnos Lo primero que hicimos Fue convivir Y en un contexto competitivo Que era básicamente En un contexto con más gente Un solo baño Poca comida No hay pucho No hay nada O sea, no puedo salir De joda No puedo desaparecer No puedo ver una amiga No puedo llamar al papá Ya sabés que hago los dos Apenas me conociste Es que ya no hay nada peor que eso Como que ahora cada uno Tiene su llave Tenemos celulares Tecnología Una vida Amigos, familia Como que ya Nada, que reste todo Que sume Quería contestar a la gente Porque bueno, nada Me encanta que manden audios Me encanta que estén siempre presente La traje en el otro stream Con Juli También me hicieron el aguante Les quiero mandar un beso Les quiero mandar un beso A Zoe Que siempre está presente Les quiero mandar un beso A Anto Que sé que rinde Yo hago lo posible Por aprenderme los nombres Espero que te vaya muy bien Y le quiero decir Feliz cumpleaños A una señorita Que se llama Ailu Que cumpleaños hoy Y un besito para Ari Que cumpleaños ayer Y perdón por no llegar A mandarte el saludo Pero te lo mando por stream Así que le mando un saludo Que lo cumplan feliz Que lo cumplan feliz Que lo cumplan Ari Que lo cumplan feliz Ari, Ailu, un beso gigante Ahora en venezolano Bueno, podemos también preguntarle Para preguntarle al chat ¿Qué onda? ¿Convivencia sí? ¿Convivencia no? No, a ver qué dicen ¿No? De nuevo, entre las cosas Que charlamos Charlamos acá también En el programa Hablamos un montón De maternidad ¿Qué onda? ¿Es algo que te gustaría? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Lo charlaron con Bauti? No, o sea Obviamente con Bauti no Ya nosotros Nos queda tanto Por vivir tanto Pero bueno, nada Yo creo que es re lindo Ser mamá Ser papá Sí, obviamente Soy chica Y es como que tengo Mis preguntas Mis dudas Pero si me decís A largo plazo Y me decís Bueno, ya estás lista Emocionalmente Psicológicamente ¿Te gustaría ser mamá? Sí, recontro ¿Desde siempre? No Fue algo que lo fui averiguando Con el tiempo Cuando era adolescente Medio que en algún momento Dije O sea, obviamente Por las inseguridades de mi cuerpo Y eso Yo decía No quiero estar embarazada Tipo, todo bien Puedo tener hijos Adoptar todo Pero digo No sé si quiero pasar Por ese proceso Si tengo ganas A medida que fui creciendo Fui agarrando un poco más De valentía Y dije Bueno, capaz que sí Y ahora estoy como en el capaz Capaz que dentro de unos años Digo, sí Ya estoy lista Me reanimo No pasa nada Claro O capaz que no Digo, tengo miedo Pero sí, un hijo sí No sé bien cómo Pero me gustaría ser mamá Medio que Que a veces no está tan bueno Hacer futurismo ¿Viste? No, no hay que adelantarse Y más con todo lo que se les vino Después de salir de la casa No, no Como muy paso a paso Y disfrutarse Sí, o sea Ya nosotros Imaginate que La gente nos pregunta ¿Hicieron planes para las vacaciones? Ponele ¿Y cómo te explico Que yo no puedo hacer planes? Ni siquiera para el mes que viene Por una cuestión de que No es que ahora acá Uno tiene un trabajo De lunes a viernes Con vacaciones No, no Acá es chédeno Estás para una presencia En Paraná Bueno, me voy Bauti Estás para tocar ahora La semana que viene Porque te pidieron Sí, voy Entonces como que Nuestra vida Viste Viene como Ya va a agarrar un rumbo Y vamos a tener más horarios Vamos a tener las cosas más claras Y ustedes van a descubrir A descubrir también Qué cosas les gusta más hacer Y ir por ahí Y le das prioridad A esas cosas Claro Y hoy en día no Hoy se agarra todo Porque obviamente está buenísimo Y es lo que hay que hacer Pero después cada uno Viste Va siguiendo su camino Más prolijamente Sí, es por un tiempo Acá dicen en el chat Convivencia así Convivencia así Convivencia así Y hagan lo que quieran Algunos dicen Ay, que no se apresuren Que a la edad Otros los cagan a pedos Así que me encanta Porque es como una cosa maravillosa De arma A ver, no es para tanto Yo lo trato de minimizar Primero que cada uno Es independiente Tiene su independencia económica Que eso está buenísimo El alquiler es mitad y mitad Y en el caso de que funcione Genial Y si no funciona Che, bueno Me voy a otro departamento Y la mejor Y lo bueno y lo lindo Es que los dos Tenemos esa posibilidad De decir Me quiero ir Listo ¿Puedo pagármelo? Claro No es que ninguno está atrapado No lo piensen Como la convivencia Es lo mismo Que estamos haciendo ahora Y encima mejor Porque es en un espacio Más grande No, y que totalmente Yo siento que A todas esas circunstancias De la vida Hay que bajarle El peso O la carga Con el hecho de que Chicos, si se va a acabar En dos días En dos años O no se va a terminar Eso no lo sabemos Lo mismo que el matrimonio Viste, que hay mucha gente Que dice No, no No me voy a casar Si estás viviendo Un momento lindo Con tu pareja Da Los dos quieren Hacer ese compromiso Como esa alianza Y disfrutarlo Y compartirlo Con la familia Y con los amigos Delen para adelante Si se va a terminar Se va a terminar Y seguirá cada quien Con su vida Viva en el momento Y ya Me da la sensación Que tampoco hay que Explicar mucho Lo que uno siente Cuando vos lo sentís Lo sentís Y no está ni bien Ni mal O sea, lo sentís Y en este caso Bauti también Entonces es como Ya está Lo que pasa es que La gente también Es muy como de suponer Por ejemplo Cuando dijimos Lo de mudarnos Es como bueno Lo piensan Desde el lado bien Muy amoroso Bueno, se van a mudar juntos Porque quieren estar juntos En un lugar Y la verdad es que Nosotros también Lo pensamos Desde un lado laboral Porque logística Yo tengo un departamento Que no tiene iluminación Y que con todas las cosas Que vinimos acumulando La realidad es que Abro la puerta Y me choco Me levanto la mañana Y ya estoy pisando algo Como que no me levanto bien ¿Entendés? Hay muy poco espacio Tenemos todo tirado Los regalos de la gente No los podemos colgar Donde tiene que estar Colgado Los tenemos como en cajas Guardadito Entonces la verdad Que para un placer De los dos Y para levantarnos juntos A hacer contenido Yo que hago contenido Laboralmente Necesitamos mudarnos Claro O sea No es sí o sí Tipo del lado De que va a haber Un casamiento En tres meses Claro O sí o sí O sí o sí Si tuvieses que decir Reconocer algo Algo positivo De vivir con Bauti Y algo negativo Algo positivo De vivir con Bauti que es una persona fácil para vivir tipo, él no se enoja no reclama, no pide no le falta nada él solo está sí, él solo está feliz ahí disfruta del solcito y sale a pasear me da ternura no, no es una persona que se me haga difícil o yo me junto a comer con una amiga y de repente, no sé, en vez de a las 12 caigo a las 3 capaz que a las 2 y media me dice, venís a dormir y yo le digo, no, me quedo un reto más o sí voy, y él no hace drama no, es fácil para vivir, su mamá ya lo dijo y la verdad que tenía razón y malo, sí tiene que se olvida, se cuelga de las cosas y al ser dos, obviamente uno se va distribuyendo las responsabilidades y la realidad es que en un 90% me hago casi cargo yo porque él se olvida, se olvida mucho ¿de qué cosas se olvida? ¿hay que tirar la basura? no, sí, sí, cosas así que obviamente son boludeces pero yo siempre cuento la del papel o del agua te encargué de compra y es agua y yo hice todo, limpié la casa porque compré y me olvidé el agua sí, sí, yo voy a ir capaz llego, viste, de trabajar 10 y media, llego tarde a casa no sé qué, me pongo el pijamita agarro mi cosa ¿me quiero servir agua? no hay y está toda la casa en perfectas condiciones yo me ocupé porque yo me ocupo lo miro y le digo, bauti mi amor la concha de tu hermano el agua que te pedí a las 10 de la mañana hace 12 horas una sola tarea me dice, ay, me olvidé pero como él es fácil para convivir baja el tíojo a las 3 de la mañana me ve, ya está, listo entonces él lo hace resuelve resolutivo tipo que resuelve sí, es un tipo resolutivo es muy bien Tati, Juli, está la chica robot en el hall ya se está por su mano se viene, se viene está en el hall la chica robot gente, preguntas fáciles porque yo no quiero seguir perdiendo ya les digo bueno, a ver igual eso lo vamos a dejar para el final primero la vamos a conocer a ella y ver qué es ¿se podrá bajar un poco el aire? auto percibirse robot acá tiene un frío con mi derecha sí no, yo estoy bien un poquitín, gracias ahí va los están bancando mucho hombre que resuelve holadita hombre que resuelve Mauti qué lindos los dos había un testimonio de una persona ya se fue en el chat pero que decía que tienen 20 y pico de años en convivencia que se fueron a vivir juntos a los 3, 4 meses y no leí mal y han estado todo ese tiempo juntos así que en definitiva cuando es, es y ya sí, sacar presión sacar presión, chicos y que hagan lo que quieran hay tanto en la sociedad ahorita de lo que no se puede hacer de lo que está mal hacer hagan lo que les haga felices a ustedes, chicos la vida es muy corta ya está bueno, ya la tenemos yo estoy siendo macana aquí con el micrófono